Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Sueltan más en ti sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos pedamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle a esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Hey DJ póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del club Hey DJ repítame la canción Todos la quieren pero ves conmigo Que se queda bailando hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza Está buscando que la quiera y que me deje llevar por la marea Le está buscando y no quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al borde de la locura DJ repítame otra vez Que con esta canción la encontré Hey DJ póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Ella me pide que le dé corazón solo a ella Yo le digo que me quede soñando otra vez Lo que le gusta es que Otra vez, otra vez Ella me pide que Otra vez, otra vez Lo que le gusta es que le dé Ram pam 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 Porque dice que le doy lo que otros no le dan Dice que cuando yo estoy las tristezas se van Pero no estando yo vuelve a sentirse tan sola como Eva En el paraíso sin nada Pasando las noches frías Los días se me solvo y soy yo el que le da calor Cuando tiene frío y nunca me quedo dormido Lo de cariño y amor Yo ya la mismo la consiento y la hago happy Le digo mami te quiero y ya me dice love you papi Es fanática de como canto yo soy fanático De como yo bailé son pecateras como si fueran de plástico Oh wow wow Me tiene juqueado Me tiene latiendo el corazón acelerado de tanto amor Porque ella es mi super estrella, su galán soy yo Lo que le gusta es que le cante al oído en la noche Que la mire y que le diga te quiero otra vez Ella me pide que le dé corazón solo a ella Yo le digo que me tiene soñando otra vez Lo que le gusta es que Oh wow Me tiene juqueado Oh wow Me tiene juqueado Oh wow Me tiene juqueado Escapate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Así se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señora la poderosa Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda goba Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba No se incomoda La baby es una pantera Yo soy su casanova Escapate conmigo Aunque no hayan testigos Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Y ahora vale Sin miedo Ahora Hasta que se rompe el suelo Ay dale Sin miedo Ahora Y ahora dale, sin miedo Hasta que se rompa el suelo Y dale, sin miedo Buenas noches a todos Tomas y caballeros La gerencia ¡Frente! Los líderes Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando me perreo Y de repente recuerdo Lo viejo en todo el mundo Pego la licor y lo treo Mírala bien, bien pegada Ahora es que es Pa' la pared, por la dembro Pam, pam, pam Ahora es Bala, discotisito Contigo me derrito Baby, ¿quién tú eres? Tu bizcochito Dale, báilame, suérecito Y dame un pedacito Tú eres la jefa de la casa Yo soy tu perrito Uy, lo sacude Me dice que la desnude Que le besa el cuello Y que no disimule Con lo bajo Pa' que sude Ven, ya quiere que le ayude Ven, dice Vamos pa' abajo Pero el chigue le la sube Si tu cuerpo me pide un deseo Te lo calmo cuando me perreo Y de repente recuerdo Los viejos Que el mundo pegó La licor y lo treo Mírala bien, bien pegada Ahora es que es Pa' la pared Por la dembro Pam, pam, pam Ahora es Ahora bien Con tu figura Con tu figura Que me atrapa Con esas curvas Que me matan Una mirada Que me ataca Y unas ganas Que me delatan Con tu figura Que me atrapa Con esas curvas Que me matan Una mirada Que me ataca Y unas ganas Que me delatan Báilame Con esa boca Véjame Con ese cuerpo Arrópame Con tus manos Siénteme Báilame Y es Y es Con un besito Mójame Con tu cintura Coseré Con ese swing Atrápame Te compro una victoria Dime si lo modela Otro gol de Messi Tú eres mi Antonella Si no es contigo Pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby Que sea de Venezuela Con ti yo sé Que tengo mala fama Pero lo malo A ti te llama Tú eres la que escoges Cancún o La Pajama Si quieres Francia Después terminamos En Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo Dale bésame Me aguante la pena Y tocame Jueve tu huevo Y lo ganes Con tu figura Que me atrapa Atrapa Con esas curvas Que me matan Matan Una mirada Que me ataca Y unas ganas Que me delatan Báilame Báilame Yé Yé Con esa boca Véjame Con ese cuerpo Arrópame Con tus manos Siénteme Báilame Yé Yé Con un besito Mójame Con tu cintura Gozaré Con ese swing Atrápame Atrápame Y haz lo que tú quieras Pero primero voy a empezar Por tus caderas Hacer lo que me gusta Baby quisiera Y luego lo hacemos A tu manera Sacando candela Y ahí conmigo Vuelas Sigue ahí De tu venta Que queman Moviendo el bombón Con tus figuras Que me atrapa Atrapa Con esas curvas Que me matan Matan Una mirada Que me ataca Ataca Y unas ganas Que me delatan Con tus figuras Que me atrapa Atrapa Con esas curvas Que me matan Matan Una mirada Que me ataca Ataca Y unas ganas Que me delatan Báilame Yé Yé Con esa boca Véjame Con ese cuerpo Arrópame Con tus manos Siénteme Báilame Yé Yé Con un besito Mójame Con tu cintura Gozaré Con ese swing Atrápame Báilame Yé Yé Nacho El Capitán Yandé Bad Money Baby Díselo Luján Mambo Kings Mambo Kings VV Nacho DraftKings Baby Yeah 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 Gracias por ver el video